Lo que ocurre muy seguido es la contradicción entre el amor por una lengua con sus contenidos más profundos y la dificultad de mantenerla con vida sin adaptarla a las necesidades de la sociedad en rápida evolución. Vista con los ojos de hoy, por ejemplo, mientras las organizaciones internacionales recomiendan un lenguaje que no es sexista, podría ser difícil adaptar el moho sin desnaturalizarlo. Pasando el puente de Brooklyn en Nueva York, se llega a la colonia de Williamsburgo, donde vive la más consciente de las comunidades hebreas que pertenecen al movimiento místico-religioso casídico. Aquí la lengua que usan comúnmente es aún el Yiddish, la lengua popular de la migración hebrea que salió de Alemania del medioevo. Hablarán tiempo sobre todo por los hebreos de Europa, centro-oriental, pero los eventos dramáticos de estos últimos cien años han despojado en los Estados Unidos el punto de referencia para la lengua y la cultura yiddish. Los casídicos viven aquí, en el aglomeramiento de la gran metrópoli, pero separados de la comunidad hebrea que vive alrededor. No van a las escuelas públicas y son rigurosamente observadores. La televisión se considera como tabú en esta comunidad. Nadie en esta comunidad de cultura casídica tiene una televisión en casa. Generalmente no ven el Wall Street Journal o el New York Times. Alguno ahora lo hace de vez en cuando, pero la gran mayoría no lee este tipo de periódicos. El ibride no se habla para nada, salvo en algunas familias que llegaron aquí de Israel y que todavía tienen la costumbre de hablar en hebreo, pero en general no hablan en hebreo. Hay un motivo religioso para esto, porque esta comunidad, normalmente clasificada como sionista, en realidad se describe como antisionista. Y es por eso que el hebreo como lengua de la vida cotidiana no se usa. Pero para las oraciones en la liturgia se usa la que se considera como lengua santa y no el ibride, que en el ibride se llama Oshon, que significa lengua santa. La lengua santa es el antiguo hebreo. Los pasantes son muy esquivos y la mayoría prefieren no responder a nuestras preguntas sobre la lengua. El nuestro ha sido escuro. Hay lugares en donde se habla más puro. Aquí se han mezclado. En Nueva York tiene sede también el principal centro para el estudio científico del ibride, el AIU. Aquí se conservan los documentos históricos más importantes, un tiempo en Vilnius y la rica literatura, desde los manuscritos de 1500 hasta las obras del más conocido escritor irish, Isaac Asheri Singer, pleno novel de literatura de 1978. Gracias por ver el video. El objeto que estamos observando es el libro de París y Viena estampado en Verón en 1594. De tal modo que es el texto original en hebreo y tiene comentarios en la misma lengua. Esta es la traducción en yidish, con los comentarios en yidish. Esta versión particular fue estampada en 1907 en Ochenbach, creo. Su objetivo era el de que este libro de Salvos fuera accesible a la población hebrea menos instruida y en particular para las mujeres. La historia de la Torre de Babel comienza en hebreo y continúa después en yidish, muy arcaico que a veces es muy difícil de comprender. No se descapará la semejante al oído entre el yidish y el alemán. Se calcula que tal vez tres cuartos de las raíces y edición de origen alemán, pero en franquedad mucho menor tienen hebreas, eslavas o incluso latinas. Incluso la gramática viene de varias lenguas, un ejemplo es la palabra de origen latino o alemán como doctor o puer, campesino. Cuando se convierten en plural como en hebreo, le agregan el sufijo im, doctores, doctorim, campesinos, puerim. La diferencia más perceptible reside en la escritura de los caracteres hebreos de derecha a izquierda, con letras en lugar de vocales. Incluso se discutió después de la guerra y los campos de concentración nazistas, de la semejanza que se convirtió en embarazosa con la lengua de los perseguidores, después de la guerra lingüística entre Lidish y el Ibrit. El movimiento sionista tomó un paso necesario en el esfuerzo de transformar el hebreo en una lengua moderna, y este esfuerzo tuvo éxito. Pero la guerra entre el hebreo y el Ibrit no la decidieron los hebreos, sino que la decidieron los nazistas. El hecho de que los nazistas hayan casi aniquilado la cultura hebrea, se convirtió para el Ibrit en un problema. Pero no era el sentido de que la gente se encontró deseando hablar en Ibrit por su afinidad con el alemán, no. Fue porque los hablantes de Ibrit en el mundo disminuyeron a 6 millones. Los surgimientos mismos de la lengua, los lugares en los cuales se formó, fueron destruidos. Así la lengua se debilitó grandemente, fue casi destruida, pero no totalmente, y no por obstáculo. La lengua se llamó a la lengua, por favor, y no por obstáculo. ¡Gracias! Gracias.